bienvenidos amigos del canal que estáis deseosos de reality y del reality por excelencia con mi respeto a la isla de las tentaciones que ha entrado con fuerza todo hay que decirlo es verdad pero es que gran hermano en la esencia de reality fue el primero que tuvimos en españa a gran escala y fue un boom no en este caso ya es confirmación oficial que lo vengo diciendo desde diciembre de diciembre ya el director ejecutivo anunció que presumiblemente en 2021 habría un ghd en alguno de sus formatos ya fuera anónimo pipo duo y bueno ya incluso estábamos anunciando la posible participación de rocio flores en un principio rocio flores ya ha dicho que no lo ha desmentido sacaré otro vídeo para que para explicar bien exactamente cómo ha sido y nada pues en septiembre tenemos ghbis 8 ya está preparado el casting ya están preparando la casa y lo más importante de todo esto porque sabéis que hubo una fuga de anunciantes en el año de ghbis 7 hace ya dos años por el tema de carlota prado y claro lo más importante es que va a haber un protocolo de seguridad para que no suceda suceda lo mismo esto quiere decir de que se reba se va a reforzar a todo cámara producción todo el que esté pendiente de la gente que va a estar dentro conviviendo de que si bien algo extraño hay que intervenir así que me alegro muchísimo porque es que era lo que nos faltaba por escuchar dentro de este reality que vuelve no que se va a gestionar mejor ese tema que independientemente de que haya dos novios no que se estén dando besos todos los días si llega un punto que uno de los dos pues no está en condiciones hay que intervenir no porque porque si no están sus cabales pues pasa lo de carlota prado pero bueno dicho esto ghbis 8 en septiembre ya lo tenemos y nos dice en última hora es que rocío flores da a día de hoy en un podcast ha dicho que no va a participar lo desmiente vale así que nada amigos dejadme vuestros comentarios que os parece evidentemente las tentaciones que daría para después para enero porque yo creo que intentarían o alargar muchos ghbis o intentarían hacer digamos poner la casa fuerte 3 creo que sería la casa fuerte 3 lo pondrían después y ya entonces entre enero febrero ya verían para poner la isla de las tentaciones que se están grabando 22 distintas una que es para reunir a todos los concursantes más interesantes de las tres primeras ediciones para que convivan ojo para que convivan no es un reencuentro de un día o dos sino que van a convivir de nuevo con tentadores y la isla de las tentaciones 4 una edición nueva como imagino con dos o tres retoquitos como el tema de la alarma que hubo en la 3 pues con algunos retoquitos así que nada amigos que nada que me dejéis vuestros comentarios que os parece que vuelva a ghbis dejando un comentario como ya sabéis nos vemos en el siguiente vídeo con más información saludos